Estamos con Carlos Manuel Peña, Peñita, como se le pone en las redes sociales. Bienvenido a este primer día de entrenamiento, Carlos. Gracias, gracias. Cuéntanos cómo te sientes, cómo ves el ambiente entre los lanzadores. Bien, bien, gracias a Dios. Y no, se ve un ambiente bien, que vamos a competir. Se ve un ambiente alegre, que es lo importante, salud. Pero, Carlos, te fue muy bien este año en Ligas Menores, más de 100 entradas. En esas más de 100 entradas, también más de 100 ponches. Y una buena efectividad. También un width bien bajito, de un 1 punto y algo. ¿A qué debe ese performance, Carlos Peña, en las Ligas Menores? Eso se debe a el trabajo consistente. La experiencia que tomé el año pasado aquí me ayudó mucho. Y allá me mantuve compitiendo, saliendo a competir cada salida. Y gracias a Dios, salieron buenos resultados. ¿Cuáles son tus planes ahora aquí en la Liga de Invierno? ¿Vienes por tiempo limitado? ¿Vienes hasta donde llegue el equipo? ¿Qué te mandaron a mejorar? Aún no, no sé, pero estamos aquí, vamos de aquí hasta que Dios quiera. Y el equipo me dé permiso allá. Y ha competido, usted sabe, un error que me asignen. ¿Te ves ya en Miami, en la Serie del Caribe? Claro, claro. Esa es la meta. Bien. Carlos Peña, de Águilas Ibaeñas. Gracias. 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 Gracias.